Capítulo 83 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo Cortés envió una armada para que pacificase y conquistase las provincias de Ibueras y Honduras y envió por capitán a Cristóbal de Oliz y otras cosas que pasaron de ir adelante? Como Cortés tuvo nueva que había ricas tierras y buenas minas en lo de Ibueras y Honduras y aún hicieron en creyente unos pilotos que habían estado en aquel paraje o bien cerca de él pues habían hallado unos indios pescando en la mar y que les tomaron las redes y que las plomadas que en ellas traían para pescar que eran de oro revuelto con cobre y le dijeron que creían que había por aquel paraje estrecho y que pasaban por él de la banda norte a la del sur y también según entendimos su majestad les encargó y mandó a Cortés por cartas que en todo lo que descubriese mirase y adquiriese con gran diligencia y solicitud de buscar el estrecho o puerto o pasaje para la especiería. Ahora sea por lo del oro o por buscar el estrecho, Cortés acordó de enviar por capitán para aquella jornada a un Cristóbal de Oliz que fue maestro de campo en lo de México. Lo uno porque le había hecho de su mano y era casado con una portuguesa que se decía doña Felipa de Arauz ya la he nombrado otras veces y tenía a Cristóbal de Oliz buenos indios de repartimiento cerca de México creyendo que le sería fiel y haría lo que le encomendase y porque para ir por tierra tan largo viaje era gran inconveniente y gran trabajo y gasto acordó que fuese por la mar porque no era tan gran estorbo y costa y dióle cinco navíos y un bergantín muy bien artillados y con mucha pólvora y bien bastecidos y dióle trescientos y setenta soldados y en ellos cien ballesteros y escopeteros y veintidós caballos y le mandó que buenamente sin haber muertes de indios ni guerras después que hubiese desembarcado procurase poblar una villa en algún buen puerto y que a los naturales de aquellas provincias los atrajese de paz y buscase oro y plata y procurase de saber e inquirir si había estrecho o qué puertos había en la banda del sur si a ella pasase y le dio dos clérigos que el uno de ellos sabía la lengua mexicana y le encargó que con diligencia les predicasen las cosas de nuestra santa fe y que no consintiese sodomías ni sacrificios sino que buena y mansamente se los desarraigasen y le mandó que todas las casas de madera a donde tenían indias o indios encarcelados a engordar para comer y sacrificar que se las quebrase y soltase los tristes encarcelados y le mandó que en todas partes pusiese cruces y le dio muchas imágenes de nuestra señora la virgen santa maría para que pusiesen en los pueblos y le dijo estas palabras mirad hermano cristóbal de olí de la manera que habéis visto que lo hemos hecho en esta nueva españa de esa manera lo procurad de hacer después de abrazados y despedidos con mucho amor y paz se despidió cristóbal de olí de cortés y de toda su casa y fue a la villa rica donde estaba toda su armada muy a punto y en ciertos días del mes de año de 1524 se embarcó con todos sus soldados y con buen tiempo llegó a la habana y halló los caballos comprados y todo lo demás de bastimentos y cinco soldados que eran personas de calidad de los que habían echado de pánuco y los mandó diego de ocampo porque eran muy bandoleros y bulliciosos y estos soldados ya los he nombrado algunos de ellos como se llamaban en el capítulo pasado cuando la pacificación de pánuco y por esta causa los dejaré ahora de nombrar estos soldados aconsejaron a cristóbal de olí pues que había fama de la tierra rica donde iba y llevaba buena armada y bien bastecida y muchos caballos y soldados que se alzase desde luego a cortés y que no le conociese desde allí por superior ni le acudiese con cosa ninguna y briones otras veces por mí nombrado se le había dicho muchas veces secretamente yendo con él en la nau capitana y hecho este concierto luego escribió sobre el caso al gobernador de aquella isla que ya ha dicho otras muchas veces que se decía diego velázquez enemigo mortal de cortés y diego velázquez vino a donde estaba la armada y lo que se concertó fue que entre él y cristóbal de olí tuviesen aquella terra de ibueras y honduras por su majestad y en su real nombre cristóbal de olí y que diego velázquez le proveería de lo que hubiese menester y haría sabedor de ello en castilla su majestad para que le traigan la gobernación y de esta manera se concertó la compañía de la armada quiero aquí decir la condición y presencia de cristóbal de olí que si fuera tan sabio y prudente como era desforzado y valiente por su persona así a pie como a caballo fuera extremado varón más no era para mandar sino para ser mandado y era de edad hasta 36 años y natural de cerca de baeza o linares y su presencia y autor era de buen cuerpo muy membrudo y grande espalda bien entallado y era algo rubio y tenía muy buena presencia en el rostro y traía en el bezo de abajo siempre como hendido a manera de grieta en la plática hablaba algo gorda y espantosa y era de buena conversación y tenía otras buenas condiciones de ser franco y era al principio cuando estaba en méxico gran servidor de cortés sino que esta ambición de mandar y no ser mandado lo cegó y con los malos consejeros y también como fue criado en casa de diego velázquez cuando mozo y fue lengua de la isla de cuba reconoció el pan que en su casa comió más obligado era cortés que nadie o velázquez fin del capítulo 83 del capítulo 83